... ...de las obras de la Casa de la Juventud de Linares, que se encuentra ya en su última fase de construcción y también agradecer la presencia de la delegada de la Junta y miembros del Ayuntamiento que hoy nos acompañan en esta visita. Esta Casa de la Juventud es un proyecto que financiamos desde el Instituto Andaluz de la Juventud, tiene un presupuesto de 1.100.000 euros y que ya por fin en este año que entra, en el 2016, va a haber la finalización de las obras y la apertura de esta casa que combina la recuperación y la conservación de la Casa del Torreón, el símbolo de Linares, con la nueva obra que es la que nos encontramos, que es la que hemos estado visitando, en la que los jóvenes de Linares podrán disponer de diferentes salas, diferentes espacios donde desarrollar sus actividades, donde encontrar un punto de información a través de la cual estos jóvenes se acerquen a la política y participen directamente de los servicios que las instituciones públicas, tanto del Ayuntamiento como de la Junta de Andalucía, ponen a disposición de estos jóvenes. Servicios como, por ejemplo, cursos de formación, orientación sexual, por ejemplo, orientación al estudio, o diferentes actividades que realizamos desde el Instituto Andaluz de la Juventud, como cursos de empleabilidad o cualquier tipo de orientación e información que requiera los jóvenes. El compromiso de la Junta de Andalucía, de la presidenta Susana Díaz, es la de seguir trabajando en este tipo de proyectos, en este tipo de casas de la juventud, en ciudades donde la juventud representa un número importante de sus habitantes, 60.000 habitantes tiene Linares, y bueno, es una ciudad joven, considerada también ciudad joven por el propio Instituto Andaluz de la Juventud, un título que le permite hacer diferentes líneas como disfrutar de esta obra y disfrutar de esta futura casa, que, bueno, anunciamos a los jóvenes de Linares que a mediados del 2016 esperemos que la obra esté finalizada y ya puedan disfrutar de todas sus áreas, de todas las instalaciones, y de esta recuperación de un espacio público, como era la casa del Torreón, pues destinarlo a los más jóvenes de la ciudad. La fase de equipamiento sería a continuación de la finalización, prevemos, si traen los técnicos, que mediados o finales de 2016, esté lo que es la obra finalizada, y bueno, posteriormente se llevará a cabo la equipación de las instalaciones que ya estaba hablando con la concejala de Juventud sobre diferentes instalaciones que debemos también colaborar con la casa para ponerla en funcionamiento y que esté a punto para el disfrute y el uso de todos los jóvenes de Linares. Gracias. 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 Gracias.